hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromos gole hoy vamos con la última apertura de la caja que compramos de la colección de star wars forza attack universe de este año 2017 y vamos a abrir nueve sobres como éste de la colección que ya sabéis que tiene un coste un euro cada sobre y así terminamos de abrir lo que es la caja en el canal y como os dije ya he abierto otra caja aparte o sea serían dos cajas aún así he adquirido una tercera a un precio un poco más reducido y empezamos pues como veis con una princesa leyá y de rebelde el canciller palpatine aquí tenemos a galenerso científico 4 y aquí una carta especial brillante cuadraditos en este caso de sao guerrera y de rebelde muy chula que creo que no la teníamos y vamos a seguir como vimos en otras aperturas depende del color del del sobre pues así salen las especiales en esta me parece casi no había enamoradas aquí tenemos a obi-wan este es el almirante aparte aquí tenemos la nave de control de droides este es el ala x de poe dameron y aquí tenemos una carta especial muy chula metalizada de rey carroñero pone muy chula destacar del formato metalizado y con el personaje de rey que es uno de mis personajes favoritos y seguimos aquí tenemos a distan con el cabo de su uno es igual que aún mal de estos nave real de nabú muy chula también piloto caja tai esta es ham wesel una caja recompensas y aquí tenemos una carta especial de cuadraditos en este caso es el bombardero tai muy chula también y vamos a seguir abriendo como ya sabéis me gusta abrir estos sobres con tijeras para no dañar lo que son las cartas que contiene incluso conservar algún sobre luego realizar cambios y meter dentro lo que son las cara que tenemos alrededor de 2 nuestro amigo yo da el yedai aquí es una nave que es tanta y mantive 4 esta no la conozca a ver dónde ha salido una nueva esperanza a star war alianza rebelde este es un guardia geonosciano y aquí tenemos una carta tipo puzzle sabéis que hay puzzles de 3k de distintos colores y de distintas películas con personajes importantes de de la película y vamos a seguir abriendo ya nos quedan menos sobres aquí tenemos el soldado de las nieves este es el soldado rebelde la película está que están en la nieve este es Sumay Kiwaka ya nos había salido y atención una carta especial tipo metalizada que es del director Krennic y me parece que estas cartas son las más difíciles junto con la de rey que nos ha salido o sea que tienen menos frecuencia de salida las que son metalizada total hay menos y tienen menos frecuencia aquí tenemos a Kassian Andor estamos teniendo bastante suerte nos están tocando muchas especiales este es el caza estelar arc 170 no me las había todas aquí tenemos a Darth Vader y tenemos aquí una carta tipo puzzle con otro de mis personajes favoritos caza repos compensas y aquí tenemos a Mark Rebo el músico el músico el músico en carta especial con cuadraditos y seguimos vamos a abrir los nueve sobres ahí vamos aquí tenemos a Kyu Jong Jin Jedi Jedi estas cartas también molan mucho que son las de diferentes películas aquí está el retorno del Jedi y con personajes que especiales de la película hay una por peli creo que es este es Wastambor Wastambor aquí tenemos lo veis otra muy chula en la amenaza fantasma con los personajes más el levanter de la película y aquí tenemos otra carta tipo puzzle de Finn y seguimos como os decía uno de los personajes favoritos es Boba Fett el caza de recompensas que hay mucha gente que le gusta también la verdad es que está muy chulo esta es Leia orgánica organa perdón creo que ya nos había salido aquí tenemos el caza de la Jedi Darth Vader que salen bastantes cromos Morov de las nieves y aquí otra carta especial en este caso es un vehículo desde la carrera de vainas o vaina vaina de carreras con el pequeño Anakin Skywalker dirigiéndola que luego se convertirá en Darth Vader y aquí tenemos pues Obi-Wan Kenobi otro Jedi el caza estelar a la I muy chula aquí una carta especial con Yoda y estas que os digo aquí pues vemos el ataque de los clones y sus personajes principales y atención pues no podemos despedir mejor el vídeo que con la especial metalizada de Boba Fett como os digo es uno de mis personajes preferidos y aquí terminaríamos lo que es esta apertura de la caja no sé si queréis que abra más en el canal me lo podéis dejar en los comentarios y nada chicos espero que paséis un buen día y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo